Y organismos de socorro inspeccionaron los sitios críticos del río Arauca por la llegada de la ola invernal a esa región del país. El sitio que preocupa es el sector del barrio Brisas del Puente. Los organismos de socorro del municipio de Arauca realizaron un recorrido por el río Arauca para identificar los sitios críticos del afluente por la llegada de la temporada invernal. Sinceramente por lo que se ha recorrido y lo que han dicho los habitantes, por ejemplo Martica que es la que vive entre el Torno y la Payara, pues se hizo un realce gracias a Dios, pues dice que a pesar de los pesares pues no se terminó una parte y por allí es donde se está yendo el agua, pero la parte que se trabajó pues es un gran trabajo y ha hecho una buena contención de agua que no se les ha salido. Otro que yo veo y se ha analizado es el puente hacia donde están los tubos de la laguna de oxidación que corre un peligro allá y es como unos 2, 3 metros que queda de dique, donde casualmente hubo una reunión y se habló de eso para superar esta situación. Ojalá y que sea pronto porque de pronto, gracias a Dios que el río o este invierno a pesar que ha sido una creciente más fuerte que el año pasado, porque el año pasado la creciente fue fuerte, ¿por qué? Porque se nos devorteó el río Arauca y se nos salió lo que fue Caño Jesús, lo que fue el Ruano, todo eso se inundó, esos sectores así donde provocaron a Flor de Millano, los barrios que quedan aquí al lado de Caño Jesús y una gran parte de Caño Jesús. Para el comandante del Cuerpo de Bomberos de Arauca, Helio Castillo, el sitio más crítico del río Arauca está en el sector de brisas del puente. La preocupación que hay es acá en este sector del puente, brisas del puente hasta donde están los tubos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay casas habitadas y a lo que uno quiera llega a romper de noche va a ser una gran tragedia, que a ola y no, porque yo ayer recorrí lo que es una parte de los pechos a la compuerta de Clarinetero, donde está, ya por encima del dique se fue el río, entró enfrente de la finca La Rodriguera, pero, bendito sea el Señor, el río ya amaneció muy bajo, gracias a Dios, pues ya esto, pues, no continuó. Ojalá y así siga siendo el tiempo, que no nos vaya a desbordar el río, porque nos llega a desbordar por allí, o nos rompe el dique, porque el río se puede desbordar y mientras no nos rompe el dique no tenemos mucha amenaza, pero el peligro es que rompe el dique, Carlos. En el sector de la Curva de Mota se reforzó el dique perimetral y allí ya no existe peligro que el río se desborde. Allí se invirtió algo, se realzó y me decía Marta, no, ayer que estuvimos hablando, no se ha ido por ahí, gracias a Dios, pero una parte que no se realzó, más adelante, casi por La Payara, ahí sí es donde se está viendo el agua. Pero, como te digo, el río Arauca, pues gracias a Dios, a pesar que han sido unas crecientes fuertes, pues crece y baja. En Arauquita, pues tenemos un bajante fuerte y aquí tenemos bajante, ¿qué pasa? ¿Por qué no crece el río? Cuando yo en el pie de monte, ya me desfortó la hora o Saravena, pues nos llega esa creciente a nosotros y es lo que nos está haciendo desbordar el río, pero ahorita en Arauquita está seco y aquí también está bajando bastante. Los cuerpos de socorro del municipio de Arauca permanecen en máxima alerta por la temporada invernal. Nosotros siempre hemos permanecido en máxima alerta, haya o no haya alguna emergencia que presentarse, porque tú sabes, nosotros cuando no es la candela es el agua, entonces nosotros vemos alerta para que si se llegue a presentar cualquier emergencia, pues estamos allí muy atentos. Pero sí, nosotros en esta época de ola invernal actuamos donde se presente la emergencia siempre y cuando le reporten las personas damnificadas o afectadas al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que está en cabeza del Daniel Norberto y que hagan una reunión, una gestión con la Administración Municipal. Así actuamos nosotros, porque usted sabe que las leyes son muy claritas, que el que evacúa pues tiene que sostener esas personas que evacúan y nosotros, yo como organismo de socorro, participo siempre y cuando me autoricen. Hasta el momento no se han presentado ninguna familias damnificadas por la temporada invernal en el municipio capital.